Se trata de Tomás, Reinaldo Tomás Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Oye, entre tus éxitos discográficos destacan Basta Ya, interpretado por Cristóbal, que él nos cantó en un principio en uno de nuestros primeros programas. Ámame, interpretado por Luis Jara y Estoy enamorado de ti, canción que popularizó Patricia Frías. ¿Qué otras canciones así súper conocidas y quiénes las cantan? Cuéntanos. Bueno, hay bastantes temas, gracias a Dios, porque en esto de componer tú sabes que nunca uno tiene el llave del éxito, digamos. Pero creo que, por ejemplo, esos tres temas han sido importantes para estos tres intérpretes chilenos, porque han sido como la carta de presentación. Cuando tú le das una canción bien a medida un intérprete, el caso de Luis Jara con Ámame o Patricia Frías con Estoy enamorado o Cristóbal con Basta Ya, son canciones que después es muy difícil que se desliguen de ellos. Si te fijas, podrá grabar muchas canciones, pero siempre el público le va a pedir su primer éxito. Bueno, Luis Jara también ha hecho canciones como Me Hace Falta, Amor Prohibido, Patricia Frías, canciones como A veces, Cuando Estoy con Él, No Fue Mi Culpa, Paolo Salvatore hizo unas canciones que para mí guarda un recuerdo muy bonito como Cómo Estás, Dónde Estás, que ganó un premio en el Cuculina Show. Después de Noche Ya, que también obtuvo un premio en Viña. Digamos, son algunas de las canciones más conocidas, Amor Prohibido. Después vamos a pedirle a Reinaldo que nos toque un poquito de cada canción. Pero, mientras tanto, me gustaría preguntarte, ¿cómo partió tu...? Mi inquietud. Tu inquietud, no hay... Con la composición. Claro. Bueno, yo creo que esto se remonta a hace un buenos años ya. Yo creo que en la época del colegio ya había como una inquietud de la creación. En esa época... De componer. De componer, de inventar melodías. ¿Qué instrumento tocas tú? Guitarra. ¿Y en la guitarra tú componías la canción? No, yo básicamente, cuando estaba en el colegio, yo te estoy hablando más o menos de cuarta preparatoria, quinta preparatoria, exactamente, al mirador de José Lito, que en esa época arrasaba, ¿no es cierto?, con sus películas, con todas sus cosas. Yo me pasaba a buscar el bus del colegio y ahí me venía en la hora y media que a veces se demoraba en el recorrido, desde muy temprano, inventando melodías, como para mí. Y después esta afición por inventar melodías ya creció más, ¿no es cierto? Y con el tiempo ya empecé a incorporar letras. Estaba el respaldo de mi madre, que le gustaba mucho escribir, creo que fue un incentivo muy importante para mí. Y ya después empecé a participar en los festivales de Balneario, en el Quisco, por ejemplo, que eran tradicionales ahí, los festivales del Quisco, con un grupo de artistas que nacieron ahí mismo como... Y tú les hacías la música y la letra. Música y letra, exactamente. Entonces, ahí ya hubieron varios años en que yo gané ese festival del Quisco, yo era quisqueño, y te voy a contar una anécdota, estando en el Quisco una vez en mi casa, allá en la playa, miraba el televisor y veía a Antonio Zabaleta, triunfando con el Molino de Ojo Girar, y yo me preguntaba cuánto tiempo irá a pasar para que alguna de mis canciones pudiera estar en esa vitrina tan importante. Bueno, al año siguiente estaba ahí en Viña ya con una canción, que era desde Noche Ya, y con una cariota. Paolo Salvatore interpretó ese tema, que fue la canción, digamos, que él le permitió también proyectarse después a España, hasta el día de hoy, ya que gracias a ese tema fue contratado por una cadena española y hasta el día de hoy está allá. Así que fue bastante importante, digamos, ese tema. Y tú sabes que te dicen que José Luis Peral es chileno, ¿no? Bueno. Porque también él partió componiendo y después se dedicó a cantar. ¿Cuándo decidiste empezar a cantar? Bueno, no hace mucho tiempo, en realidad casi a fila del 89, prácticamente un año, prácticamente un año, un año y medio a la fecha, bastante poco, a pesar que yo siempre había cantado toda mi vida, nunca me había dado un tiempo para hacer una producción para mí, inclusive. ¿Pero tú te sientes más cómodo cantando o componiendo? Yo creo que en ambas cosas, porque para componer hay que cantar lo que uno compone, entonces... ¿Por qué no nos tocas un poquito, sé bueno, de las canciones? ¿Qué le has compuesto? Porque después, aquí tengo el disco, ¿ah? ¿Acá? ¿O acá? El disco de él. Por volverte a ver. Pero me gustaría que, así como igual a José Luis Peral le pide que cante las canciones que ha compuesto para otras personas. Del recuerdo. Bueno, hasta ahora, hasta ahora es un poquito difícil cantar, pero igual, vamos a recordar algunos temas, por ejemplo, en esa época, mis primeras canciones, hay una canción que compuse junto a Luis Miguel Silva, que se llama ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En la época en que el Festival de San Remo estaba, pero arrasando con todas sus canciones. Y a ver si te acuerdas tú, Susana, de este tema. Yo quiero saber, si en tus noches te acuerdas de mí, yo que nunca retuve en mis manos el tiempo feliz. Yo, tú y el amor son las cosas que quedan aquí. Y una puerta entreabierta, por si un día quisieras volver. A ver, ¿dónde estás? Qué encantada esa. Esa la cantó Pablo Salvatore y fue uno de los temas premiados en el Cuculina. Pero, ah, en el Cuculina, ya. Claro. Este, este premio, entonces ahí, Tomás, yo te digo, me va a condecirte Tomás, Reinaldo Tomás. Sí, dice mucha gente, me dice Tomás. Mucha gente. Es más corto. Ha ganado tantos premios que le dieron este premio por todos los premios que ha ganado. Así es, ¿no? El año 89 recibió un premio por haber ganado tantos premios. Bueno, en realidad ese premio es bastante importante. Yo jamás esperé recibir un premio como ese. Estados Unidos creó un premio para... Creó un premio similar al Oscar y al Grammy en los Estados Unidos para el compositor con más premios en la historia de los festivales de la canción. Yo fui nominado para este premio sin saber que lo iba a recibir. Había que llegar por sus propios medios hasta Estados Unidos, hasta tenis y sentarse ahí en la sala, como la entrega a los Grammys, con su smoking, bien ahí, y esperar que... Haber la posibilidad de recibirlo. No, si me podía haber venido con los brazos cruzados, con un gasto de pasaje, hoteles. Afortunadamente yo sabía que entre primero, segundo y terceros lugares tenía muchos premios que habían posibilidades. En esa oportunidad viajó conmigo la delegación del Festival de Viña del Mar, encabezada por Carlos Anzaldo, y ellos asistieron justamente a la entrega de la ceremonia de este premio, que es una estatua creada por un yugoslado, y la traducción del Distant Accord es Acorde Lejano. Así que es un premio muy bonito. Maravilloso. ¿Qué otra canción me vas a tocar? Mira, la guitarra aquí con la temperatura y las luces, nos está de lo mejor. ¿Te desafina? Bastante. Sí. Un pedacito chiquitito, vamos a hacer un embozo de algunos temas. Hay otro que dice, Es de noche ya, y entre mis brazos te has quedado sin hablar. Estás durmiendo junto a mí, es tan hermoso verte así. Es medianoche ya, querida. Ese es de noche ya, después otro tema muy popular, justamente es Basta Ya. Especioso. Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión, yo pensaba que me dabas todo tu amor, que me entregabas tu corazón. Ese era Basta Ya, después está, bueno, hay altos temas, está Amame. Cuando eras chico, componías en la micro. Ahora, ¿en qué minuto te dedicas a tus canciones? En cualquier momento, en realidad, no hay como una disciplina para componer, pero en algún momento sí, uno tiene la necesidad de escribir algo por encargo, por oficio, y lo puedo hacer. Pero lo ideal es hacerlo en un momento en que uno tenga las ganas de hacerlo. Yo pienso que las canciones, en el caso mío, todas las canciones están acá, dentro, dentro mío. Es cosa de ponerse a buscarla y sacarla. ¿Y te encierras o tienes tu estudio? Tengo mi estudio en mi casa, exactamente, donde ahí tengo todas mis musas que están por ahí dando vueltas, y... ¿Tú eres casado y tienes hijos? Casado, y tengo tres niños. Dos niñitas, Catalina de Trinidad, y un chiquitito, Tomatito. ¿Te han inspirado alguna vez en una canción? Mira, los niños siempre me han gustado mucho. He hecho algunas canciones infantiles, básicamente, y... y, bueno, me gusta mucho, yo pienso que en cierto sentido, sí, me han inspirado algunas cosas, porque siempre me han gustado mucho los niños. He hecho algunas canciones infantiles, e... Ay, han sido grabadas. Han sido grabadas. Fantástico. ¿Y jingles has hecho? Varios. Varios importantes. Muchas veces la gente no sabe quién hacer los jingles. No, nadie. ¿Podemos nombrar uno, por ejemplo? Pero, por supuesto. Bueno, Pisco Capel. Ah, ¿sí? Pisco Capel, que está en... en las noticias. Ah, esa música me encanta. Esa música. Después, ahora último, hice uno nuevo de Lada. ¿Cómo es? Espérate. Pa, 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 ta, ta, yo pongo la... Pa, pa, ojalá no la cambie. Dígame mejor. Las dos cosas. Muy bien. Eso. ¿Y por qué lo voy a mentir? Tiene toda la razón. Ya. Muy bien. Es que es preciosa. Y tú sabes que hay una cosa que me pasa con ese jingle. A través del tiempo lo han ido cambiando, digamos, modificando. Y encuentro que no debieran modificarlo. Si la gente identifica al producto con ese jingle, que le pongan un poquito más de voces o menos de voces, pero que no le modifiquen la melodía. Yo encuentro que... Si bien que tú lo hayas dado cuenta, porque yo como fui el creador inicial, junto a Juan Eduardo Gómez, sentimos la necesidad muchas veces de que cuando la han grabado, la han regrabado, digamos, han distorsionado un poco la melodía. Todos los años cuando sacan un comercial nuevo, le cambian un poquito al jingle. Y a mí de verdad me produce molestia, porque es como de toda la vida esa música, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando yo hice el jingle, justamente lo que más me pidieron básicamente la gente de Pisco Capel era que hiciera un jingle... Bueno, de hecho era complicado, porque había que reemplazar a Martín y Rosy, que estaban todas las noticias a los distintos canales, por algo que realmente perdurara en el tiempo. Por lo tanto, era un desafío bastante grande. Postulamos, me acuerdo, alrededor de 18 personas para este comercial. Y tuve la oportunidad de ser seleccionado. Y bueno, ha perdurado ya muchos años. Pero en años. Y yo creo que se va a mantener bastante tiempo también, porque ya, digamos, ya es un clásico dentro de la televisión. Además que uno lo oye inmediatamente, sabe que... Exacto, eso es muy bueno. Yo pienso que es muy importante para todos los productos, tener una música que identifique el producto, que tú ya metidamente asocias la melodía. Pero no, a ellos les da con cambiarla y cambiarla y cambiarla y cambiarla. Claro, hay una lucha bastante grande. De repente por ahí ha vuelto a los orígenes iniciales de la melodía típica, ¿no? Sí.